Música Gracias con todos los estudios, nos encontramos en Libertad de Varina, señores y señores Nos encontramos con estos emprendedores que necesitan apoyo financiero Vamos a hablar con una joven emprendedora Y con todas estas mujeres que están emprendiendo en Venezuela Porque si creen en Venezuela y estamos en Libertad de Varina Buenas tardes, dime tu nombre y cuál es tu emprendimiento Me llamo Verónica Ramírez, me dedico a delicateses, tortas, rastroferías y dulces en general Ok, ¿quién te ayuda a financiar esto? Es propio, hermana propia Ok, pero nadie te ayuda? No ¿Y qué le piden todas las autoridades competentes? Bueno, el apoyo para poder seguir brindando este servicio y que llegue a más espacios Para así cumplir con las expectativas que es emprender desde casa Para apoyar el futuro de este país ¿Cuántos años tiene usted? 19 Bueno, 19 años Con esta joven venezolana, emprendedora Quiere desarrollar con todas estas mujeres que están acá emprendedoras Vamos a dar un aplauso Síguenos en Instagram Arroba TV Cayo Varina Oficial